Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a reaccionar al trailer de WandaVision, nueva serie de el universo Marvel. Vamos a ver qué nos espera. ¿Por qué no hay niños? La historia. Creo que lo que mi esposa quiere decir es que nos hemos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. ¿Es esto realmente happening? ¿Estoy muerto? No. ¿Por qué piensas eso? Porque tú eres. Somos una pareja inusual, ¿sabes? Oh, no creo que eso nunca fue en cuestión. ¿Cómo se sentara? ¿Por qué estás? Bueno, se ve interesante. Esperemos ahora que salga aquí en el país. Podemos verla y veamos qué nos espera. Bueno, cuídense. Nos vemos después. Hasta luego.